Música 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 De la fruta regla, soberanidad del ser humano La injusticia y la igualdad, nunca más de la mano Sencillo, la pobreza está en un reto Mientras la iglesia y el gobierno se llenan los bolsillos La promesa del cambio es puro invento Busco esa luz interna que brilló en algún momento Con un cruz de sentimiento Pero decayó y solo se escuchó Un brillo era lejos Hoy por hoy hay mucho, mucho, mucho en el movimiento Así que solo me preocupo y lucho por ser el orgullo de mis viejos Y que estén contentos, ¿no? Solo por eso En el progreso de la práctica Que hace el maestro de la constancia, el médico Hacelo en silencio y calculo la galésica Gracias al éxito, sacarás la nostalgia del medio Y encontrarás los textos La palabra de un semidios Enérgico por el hip hop vivo Vive, vive, es liderar el lío Y asimilar el desafío La idea de delegar o liderar un vacío Estoy con un fría lidiando con los días fríos La prueba es efemera Pero pienso liberar a Dios mío La prueba es efímero Pero pienso liberar a Dios mío Y asimilar está en el aire Y asimilar a su río Y asimilarse en el aire Aprendido en varias Porque soy un frío 그렇죠 en liberación sobre mayores ganó Thursday No la tiempo es elegar a Dios mío Que hace una mind detrás de la locura Que hace una inscripción aslie aloorá 구요 Fígeo Y asimilar a Dios mío ¡Gracias!